Bueno amigos, vamos a hacer un vídeo más, escueto, cortito y práctico. Que sepamos que él está pasando a nuestra caldera, con el código E091. Nuestra caldera Beretta-X. Bueno, ¿qué puede estar pasando el intercambiador primario? Cuando nos salga este código, directo al intercambiador primario, podemos tener ahí un problema con sedimentos, nos está con cal. Bueno, pues miremos si hay que sustituirlo o limpiarlo. Ya sabéis que se ve que han sacado productos muy buenos, ácidos muy buenos, con los cuales podemos hacer un buen barrido y limpiar el intercambiador. Antes de sustituirlo, pues si podemos ahorrar en una limpieza y solucionarlo, pues así lo haremos. Recordamos, el E091, ahí tenemos un problema. En el intercambiador primario, bueno, pues hacemos una buena limpieza y solucionamos. ¿Vale amigos? De nuestra caldera Beretta-Minute-X. Chao.